¿Es posible tener una vida constante de oración? Escucha esa historia. Primero de Crónicas 4, 9 y 10. Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La biografía de Jabez es muy breve, pero ¿qué mensaje contiene? Dios le concedió lo que pidió, y en los tiempos bíblicos los nombres tenían especial significado. Y con frecuencia, incluso una connotación profética. Lo vemos en nombres como Jacob, suplantador, Salomón, Pacífico, Pedro, Piedra. Y aunque el nombre de Jabez parecía indicar que su madre lo llamó dolor, con la idea de que sufriría dolor, así como se lo había causado a ella, él rogó a Dios que lo librara del dolor, y el Señor concedió su pedido. La tradición judía presenta a Jabez como un hombre benévolo que trabajaba por el bienestar de los demás. Y de acuerdo con esta tradición, Jabez fundó escuelas en las cuales se enseñaban cosas útiles, especialmente el conocimiento de Dios. Y lo hizo no solo por deber hacia Dios y a los hombres, sino como fruto de un corazón generoso y amante. Y el Señor lo bendijo con beneficios materiales. Y él a su vez honró a Dios al dedicar una generosa porción de esas bendiciones materiales al servicio del Señor. Posiblemente, por esa razón, fue más honrado que sus contemporáneos. Aparentemente, Jabez era conocido por su vida de oración. Invocó a Dios para que lo bendijera. Y desde lo profundo de su corazón, deseaba lo mejor para su vida espiritual. Y con el fin de ser una bendición para los demás, se dio cuenta de que primeramente debía tener la bendición de Dios en su propia vida. Su amor a Dios le dio una visión del servicio que debía prestar a otros y suplicó al Señor que le ensanchara su territorio. Jabez oró por el toque de la mano de Dios en su vida para que lo guiara y lo dirigiera. Y si tu mano estuviera conmigo, dice él, pidió a Dios en oración que lo guardara del mal para que ningún dolor le sobreviniera. Pregunto, amigo y amiga, ¿eres tú como Jabez? ¿Se te conoce por tu vida de oración? Los hombres y las mujeres que a través de los siglos han realizado grandes cosas para Dios han sido conocidos por ser gente de oración. David dijo que oraba tarde, mañana y a mediodía. Y Daniel se arrodillaba tres veces al día y oraba. William Penn, el fundador de la colonia de Pensilvania en los Estados Unidos, escribió acerca de George Box, fundador de la Sociedad de los Amigos, especialmente, dice, sobresalía en la oración. Tú y yo podemos elegir crear ese hábito, el cual será una bendición para nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean. Y al hacerlo, estaremos eligiendo una mejor manera de vivir.